Con el objetivo de implementar herramientas de gestión que permitan mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos para el sector agrario, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, actualiza el inventario de la infraestructura hidráulica en el sector hidráulico menor Urubamba-Vilcanota-Baja. Se viene trabajando 72 actividades en coordinación con la Junta de Usuarios, Comisiones y Comités de Usuarios, la Administración Local de Aguas, cuyo avance es del 42% de las actividades programadas en campo. Esta actividad permitirá al operador contar con capacidad técnica, financiera y organizativa para garantizar la eficiente prestación del servicio, así como la sostenibilidad del sector hidráulico a su cargo. Para tal efecto debe de contar con los instrumentos de gestión como el inventario de infraestructura hidráulica.